El alcalde nos dio apertura al comerciante autónomo. De la misma manera espero que no se olvide, si llega a la alcaldía nuevamente, que no se olvide de nosotros los comerciantes autónomos, que necesitamos plazas de trabajo. Estoy de acuerdo vecina y lo podemos hacer. Partimos del supuesto de que la ciudad puede estar ordenada y al mismo tiempo respetar el derecho al trabajo. Volvamos a darle vida a los centros comerciales, particularmente a estos centros comerciales de la Oro. Segundo, tengamos una coparticipación entre los ciudadanos que hoy están en calle y que tienen deseo de apostarse en una plaza construida o en plazas construidas por la municipalidad. Totalmente de acuerdo. Y usted lo dice bien. En algunos casos, incluso sobre todo fines de semana, podremos disponer espacios de la ciudad para ferias. Imagínese ferias artesanales, ferias de comida, ferias para emprendedores jóvenes, ferias para emprendedores mujeres. No solamente que lo podemos hacer, sino que lo vamos a hacer juntos.